tesis número 46 una razón por lo cual continuamos pecando es el hecho de no creer que hemos sido perdonados la seguridad conduce a la victoria la inseguridad lleva a la derrota queridos hermanos ahora somos hijos de dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando cristo venga seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es todo el que tiene esta esperanza en cristo se purifica a sí mismo así como él es puro primera de juan 3 del 2 al 3 lección 9 seguridad en cierta iglesia donde fui pastor durante varios años una familia adoptó una niñita de 5 años era hija de una mujer drogadicta y la niña ya había conocido por experiencia más del lado feo de la vida de lo que la mayor parte de la gente llega a conocer durante una vida entera había aprendido a subsistir pero no sabía cómo vivir sabía cómo odiar pero nunca había aprendido a amar a todas luces parecía un caso imposible había dejado atrás una serie de hogares adoptivos a veces se refería a su mamá karen o a su mamá becky y a su mamá ana todas la habían abandonado ahora acababa de ser adoptada por una familia cristiana y se le había prometido un hogar permanente pero ella desconocía el significado de la permanencia lo único que comprendía era lo temporal y no estaba dispuesta a permitir que le hicieran sufrir de nuevo estaba tan convencida de que la abandonarían que hacía todo lo que estaba de su parte para apresurar ese hecho tenía una habilidad única para desordenar una casa puesto que desde su infancia habían abusado de ella de modo increíble no había castigo que la pudiera controlar había ocasiones cuando su nueva familia perdía la esperanza de jamás ser aceptada por ella mientras la niña seguía convencida de que su mala conducta terminaría en su rechazo continuaba revelándose la transformación se produjo en ella únicamente después que comprendió que no importaba cuán mal se portase de todos modos seguiría siendo aceptada sólo cuando su nueva familia logró por fin hacerle comprender su aceptación incondicional la niña comenzó a sanar sólo entonces descubrió que la desobediencia ya no era necesaria algo que fue de gran ayuda para la niña fue la comprensión clara de las consecuencias de ciertas acciones las consecuencias eran razonables no duras pero no se le permitía actuar mal gratuitamente al mismo tiempo poco a poco llegó a comprender que la consecuencia de desobedecer nunca haría que la rechazaran y la echaran de la casa su lugar estaba seguro durante tanto tiempo como ella decidiera permanecer en su nuevo hogar a veces hemos considerado a dios de la misma manera en que esta niña veía a sus nuevos padres hemos estado tan seguros de que él nos rechazaría debido a lo que somos que aún continuamos siendo lo que somos continuamos pecando porque no creemos que hemos sido perdonados permanecemos derrotados porque no tenemos la seguridad de que él nos acepta ni siquiera mientras crecemos significa esto que el pecado es aceptable y que podemos quebrantar su ley sin ser castigados no la mala conducta tiene sus consecuencias pero el rechazo de dios no se cuenta entre ellas siempre que permanezcamos en la familia y continuemos acudiendo a él en busca de sanidad y perdón y poder en la página 52 del camino a cristo se lo expresa de la siguiente manera algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición sin embargo ahora mismo pueden pedirle a dios deben tener su gracia el espíritu de cristo para que les ayuden sus flaquezas de otra manera no podrán resistir al mal el señor jesús se complace en que vayamos a él como somos pecaminosos sin fuerzas necesitados podemos ir con toda nuestra debilidad insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza en primera de juan 3 2 leemos amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es nuestra parte consiste en asegurarnos de que ahora continuamos relacionándonos con él como sus hijos e hijas su parte consiste en asegurarse de que a su debido tiempo se realizará todo lo que se necesita para hacernos como él jesús se complace en que acudamos a él tal como somos porque esa es la única forma como podemos acudir él no establece límites para el número de veces que podemos ir a él y ser aceptados él nos ama porque somos sus hijos y no porque haya algún bien en nosotros y cuando por fin llegamos a comprender que él nos ama y nos acepta comenzamos a sanar la diferencia le hace nuestra propia aceptación de su aceptación de nosotros